Más chiquilates Solo para ti Yo te llevo muy dentro de mí La locura que viví por ti Aún se quedan en mi corazón Te dejé partir y no explico la razón Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Con tu amor Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Con tu amor Con tu amor Solamente tú Oh no, no Fue mi orgullo o mi estupidez Que me entorpeció No tuve sensatez Quizás no supe valorar tu amor Aunque te ofendí Te suplico tu perdón Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Con tu amor Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor 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 Vienen a mi mente tantas cosas Que yo ni me puedo perdonar Pero nunca, nunca te he dejado De amar De amar Yo te llevo Muy dentro de mí Y si tú me llevas nena Muy dentro de ti Los dos sufrimos Igual decepción El separarnos El separarnos Fue una tonta decisión Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Con tu amor Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Con tu amor Ay, con tu amor Dieciocho pilates Sentimiento y pasión Tacos El separarnos Sentimiento y pasión Pensamiento y pasión Si tú te llevas Tendimiento y pasión Que se llevas